El pueblo aquí está suficiente, inteligente para hacer dos bandas de medalla, todos los que se juzgan para el mes, 17 años de gobernación de Maikiman, 17 años de promesa de Nampaxi, con la situación real de este país aquí está. Un gobierno que es primitivo, que va a mejorar el poder de compra, reducir el costo de vida, bajar tarifas de corriente, eliminar el BBO, al contrario a las promesas de Nampaxi, al gobierno que introduzimos medidas, aumentar la edad de pensiones de 65 años, quitar 120 mil florins de cada futuro pensionado, aumentar el BBO en 3,5%, y crear un caos, no solamente un caos para toda la ciudad, no en el país aquí, sino un caos interno de un partido de AVP. Si aquí está un partido de quebrado, aquí está ahora para gobernar un país con ganas. Ahora para gobernar un país con promesas no falsas, entonces aquí está la ley de carma. Ahora para instigar el pueblo, instigar el pueblo contra un buen gobierno, con esta ley de buena intención, para rechazar y ayudar el país, la Bascua es para instigar el pueblo, venenar el pueblo contra el gobierno, entonces ahora para dar la situación aquí, caminar. El gobierno de Maikiman a gobernar para el 1%, y el pueblo aquí olvidando el 99%, entonces el 1% del grupo chiquito de Maikiman, y el gobierno aquí a gobernar. No a gobernar, no solamente para la familia de Francia, pero no a gobernar solamente para el 1% del pueblo aquí. Bueno, lo que también pasa, esta manera que está pasando, en la vena con el señor Otmar Odeber, para privatizar y como el ministerio encargado, con el NVE aquí, está en la autoridad de la NVE aquí, porque no tiene caso con el ATA, el ATA guardo así su generis, y en la ley, artículo 5, si me nota ahora, está para que el ministerio por dar una instrucción al director del NVE para ejecutar lo que es que es para el director ejecutar. Y en la práctica, en el caso de ATA, es no haberla con el ministerio por dar una instrucción, sino en la práctica, el ministerio está dando una instrucción. Lo que el ministerio Otmar Odeber quiere ahora aquí, más poder, más placa, para acomodar su amiguito, y el 1% que no está papeando el DG. Pero no tiene ningún motivo específico para privatizar el departamento aquí, y el motivo principal para que el señor Otmar Odeber es que es para privatizar otro departamento, para que haya más placa y más poder. Porque cuando se trata de que el primer ministerio es una placa en la escuela, es una computadora en la escuela, es una dirección de edificio de gobierno, en este caso, en la biblioteca de San Nicolás, y tiene un saco de placa, y privatizando el departamento de dirección, de que tiene más autoridad, y tiene más placa, para que el señor Otmar Odeber, de manera que esta raya está bueno.